Hola amigos de mi casa de YouTube, bienvenidos a mi oído en este canal Como ven es un nuevo tipo de formato, esto, apenas estoy aprendiendo a usar bien el tripié Así que disculpen si lo muevo mucho, es algo nuevo para mi Pero como ven en el título de acá abajo, les traigo mi colección de libros También incluyen mangas, así que bueno, va a ser un video un poco corto Pero bueno, espero que les guste Bueno, aquí está mi colección de libros, que como ven es poca Yo pensaba que eran más, así que bueno, este video va a ser un video corto Al menos siempre digo eso y nunca es corto Pero bueno, yo antes tenía los libros en otro lugar, en mi closet Donde ahí tenía mis álbumes de K-pop Porque cuando crezca mi colección, probablemente les traiga un video de eso Y también cuando crezca, crezcamos en este canal Pero bueno, mientras espero que disfruten mi mini colección de libros Porque no es tanto Bueno, vamos a comenzar Como ven, aquí tenemos los cuatro tomos de Hearthstopper Que yo sepa van a sacar un quinto Yo tengo los cómics Sé que hay como ya la novela O el libro bien Pero no Mientras, creo que este es de mis libros favoritos Y de los que me sacaron de un gran bloqueo lector Luego aquí vamos con los mangas Que tengo Hanako-kun, el tomo 1, 2 y 3 La verdad es que cuando yo voy a comprar mangas En Panini no encontré el tomo 4 Así que pues, mientras estoy en búsqueda Porque ahorita traen más los tomos nuevos Luego de Space Family Tengo del tomo 1 al tomo 5 Que estuve como por un año sin encontrar este tomo La verdad es que fue una bendición Y pues, al fin Solo me faltarían cuatro tomos Para ir al corriente de Panini Así que bueno, estoy emocionada Porque es una gran novela Y espero que en verdad no sea una serie tan larga Porque no hay espacio Luego aquí vamos con Watakoi Que tengo del tomo 1 al 4 Esto la verdad es que Ya no los he encontrado Al menos en los Paninis que he ido Así que pues, por eso ahí está mi colección Pero esto ya, como esta serie ya acabó No me preocupo tanto en acabarla Más que nada la uso como cuando voy a algún Panini Y no están estas dos series Que son las que estoy leyendo Pues con Bro Watakoi Y ya Ahora sí empezamos con los libros Que tengo Estos Que no he leído Tengo este Si no despierto De Lauren Oliver Este libro La verdad es que Me lo compró mi papá Y no lo he leído Más que nada Porque No sé, ahorita me ha dado Por leer romance Y este no es de romance O eso creo No se ve de romance Se ve más como triste No, no, no quiero No quiero Tengo miedo Luego tenemos Este que es de Paulo Coelho Que es de Verónica Decide Morir Este es de mi mamá Lo tengo aquí porque Algún día lo voy a leer Luego este que es Uno de sopas De letras Que yo me volví fan De hecho Yo Este lo compré Porque yo Usaba uno de mi mamá Y decidí tener Comprarme el mío Que como ven Esperen Apenas lo voy llenando Pero vean Aquí Ya lo estoy empezando A llenar Como ven Apenas empiezo Pero Me encanta Luego tengo Este que es de Karma al instante De Marisa Mayer Que cuando yo lo compré Yo decía ¿Quién es Marisa Mayer? No, no me suena Pero ya después Es una Muy popular Así que Este se lo vi A un app Toker Y pues No sé Me dieron ganas Este luego Ya lo tengo leído Que no desconectes El internet De Kat Quesada Este es de la Editorial Wattpad Y no sé Es de mis libros Favoritos En serio Top Top Luego tengo este Que es de Flores en el Lático Que es el tomo uno Este yo lo compré Porque mi abuelita Me dio los demás Porque es una saga Pero no teníamos el uno Entonces decidí comprarlo Pero no lo he leído Más que nada Porque tiene la letra Muy chiquita O sea ven eso Yo no soy de leer libros Con la letra tan pequeña Así que no sé Me ha dado miedo Luego La última sección Y como ven Empezamos por acá Este es Your Robot De Isaac Asimov Este me lo regalaba Me lo recomendaron En la escuela No lo he leído Tengo que ser sincera Pero algún día Lo leeré Luego tengo Este que es Persona normal De Benito Taibo Este era de mi hermano Y lo tengo aquí Porque no sé Algún día lo leeré El chico de la pil de cerdo De Raisa Reves Creo que se conoce así Lo tengo en la mitad Me dio miedo Tengo que ser sincera Porque realmente yo leo en la noche Y esto me da miedo Leerlo en la noche Así que Por eso no lo he terminado de leer A través de mi ventana De Ariana Goy Este libro Me generó Un gran bloqueo Lector Como por seis meses Y no lo he acabado Luego vi la película Y menos Como que No sé No me dan ganas Este sí Le tengo muchísimas ganas Que es Dios negrito De Agatha Christie Agatha Christie Sí Este se lo vi A Cloud Books Creo que es ella No sé Me dan muchas ganas Aunque Realmente No lo he leído Por El tema de la letra Pero Sí es algo que Tengo muchas Muchas ganas Luego Tengo Este Que es Amiga de ti cuenta Que es más Un libro como de No lo saco Porque está Muy apretado Pero es como Muy tema de la pubertad Luego Tengo Este Este lo tengo ahí Aquí guardado Tengo Este que Es de uno de mis favoritos Que es 15 consejos Malvados Para ser tu propia Super heroína Esta la Super recomiendo Este libro Super 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 Recomiendo Y este que Que sea Bruja Ya no recuerdo mucho Porque lo tengo Ahí Pero bueno Pues aquí está Que tengo libros muy viejitos Pero no Espero que les haya gustado Mucho este video Si es así No olviden Regalarme Su like Suscribirse Y comentar Y comenten Que video Quieren Bye